El tiempo de los humanos es muy corto. Hay que respetar las cosas para que sigan estando mucho más tiempo. Estas criaturas llevan aquí siglos y no tenemos por qué pensar que son nuestras. Fundamentalmente el aprovechamiento que tenemos aquí es de almendra, almendra de secano. Creamos una sinergia entre el pastor y nosotros. El paseo al ganado por los cultivos, de forma que lo abona. Llevamos muchos años haciendo un tratamiento ecológico, pero por fin hemos dado el paso a hacerlo certificado. Pensamos que los beneficios en el campo tienen que ser a largo plazo. Hacerlo a corto plazo lo único que hace es empobrecer el terreno. Para mí lo ideal sería tener una explotación que le devolviera a la naturaleza. Quizá un poquito más de lo que le sacamos de ella. Que podamos sacar el excedente de un trato amable con la tierra. Sin avaricia y sin tener la idea de hacerlo a corto plazo. El fondo invierto en paisaje, invierto en futuro. Lo que ha venido es a reforzar a una idea que teníamos ya nosotros en la finca, que era regenerarla. Ha sido fundamental para poder hacer esas actuaciones, que son los setos cortavientos, las islas de biodiversidad. Y también hemos hecho una charca que lo que está haciendo es extender zonas verdes y naturales, más verdes y con una vida más rica también por el agua, a otra zona de la finca. Y eso lo que hace es que infiltre el agua en más zonas. Hemos notado que sí que alrededor de la charca hay muchísima más vida natural, perdices, pájaros de muchos tipos, libélulas, ranas y demás. Yo creo que eso pues se beneficiará a toda la zona de generar más acuíferos o más zonas húmedas. De los setos cortavientos, yo, de los setos y las islas de biodiversidad, con el éxito que hemos tenido de enraizamiento, pues efectivamente vamos a perder alguna marra más. Pero lo que yo veo es que más o menos el 80% se ha conseguido agarrar. Pensamos que efectivamente es una zona muy ventosa y tener un seto pues posiblemente a nivel de temperaturas y pues sea un efecto. A nivel de erosión, pues también están hechos en sitios estratégicos que sujetan aguas de escorrentía, pues también creo que eso va a ser un éxito en el tiempo. Me imagino una finca que la gente piense que no es un monocultivo, que vea almendral, pero vea islas de biodiversidad, de bosque, de bosque autóctono, de que vea insectos, que vea polinizadores, que vea pájaros, que vea vida animal y natural. Y yo espero que el paisaje sea más amable en ese sentido. Yo pienso que puede ser que sea más rentable también en el futuro. Realmente me gustaría que la finca fuese productiva para mis hijos. Yo creo que eso lo vamos a conseguir, pero con el tiempo, no mañana. No. 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 No.